¡Feliz Navidad para todos ustedes! Pero la verdad, hoy no les voy a dar el típico mensaje que damos todos los médicos en esta fecha. Hoy te voy a dar tres consejos para que disfrutes más este 24 de diciembre. Uno, recuerda lo frágiles que somos. Hoy puedes estar celebrando con la persona que más quieres. Así que agradece la oportunidad de esta Navidad de estar con ellos. Así que deja de lado el celular, deja de lado el televisor, la música y concéntrate en compartir con las personas que amas. Tal vez mañana no las tengas. Y si ya no están, agradece que aún todavía te quedan esas personas especiales con las cuales compartir esta noche. Dos, ¿te acuerdas cuando querías lo que tienes hoy? Estoy seguro que para hoy, 24 de diciembre, has logrado algo que querías lograr hace tiempo o has podido conseguir algo que deseabas. Así que disfrútalo, agradecelo. Y si aún falta para conseguir eso que quieres, recuerda que hace un tiempo tal vez deseabas con mucho anhelo algo que tienes hoy. Así que no se te olvide decir gracias. Si crees en Dios, hazlo con Dios. Y si no, no importa. El solo hecho de agradecer es esencial para generar ese flujo de abundancia que todos queremos tener. Tercero, disfruta hoy porque sí. La felicidad no es el fin. La felicidad es el camino. De tal forma que si puedes estar hoy contento y solo por el hecho de estar vivo, hazlo. Abraza a tus amigos, abraza a tu familia. Disfrútate la comida de hoy. No importa nada más. Deja de lado aquellas preocupaciones. Concéntrate en el hoy y en lo feliz que puedes ser por el sencillo hecho de estar vivo. Con estas tres actitudes, estoy seguro que hoy, 24 de diciembre, será muy especial para ti y toda tu familia. Nos vemos en Año Nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!